Chataqueros, bienvenidos a un nuevo video y este es un video de cámaras de alta calidad. Tengo conmigo el nuevo Honor 70 y hoy les voy a contar todo lo que sus cámaras pueden hacer. ¿Quieren conocer todos los detalles? Acompáñenme y les cuento. Ya conocimos aquí en el canal el nuevo Honor 70, un smartphone ligero, estético, con una gran pantalla OLED con curvas laterales y sobre todo con el nuevo ascensor Sony IMX800. Características que lo posicionan como todo un flagship. Pero en el video del día de hoy nos vamos a enfocar en todo lo que su cámara con este nuevo sensor pueden hacer. Ya lo estuvimos probando a fondo, así que tengo mucho para contarles. Ya se los dije Chataqueros, pero se los repito. El Honor 70 tiene el sensor Sony IMX800 y de hecho es el primer smartphone del mundo en incorporar este componente. La cámara principal es Super Sensing de 54 megapíxeles. En el sensor ultra gran angular que también es macro tenemos 50 megapíxeles y el tercer sensor es de 2 megapíxeles para captura de profundidad. Para las selfies, al frente tenemos un sensor de 32 megapíxeles. Pero Chataqueros, como sabemos, el hardware no lo es todo, así que este smartphone equipa el Honor Image Engine, un sistema de imagen avanzado y mejorado con inteligencia artificial. De esta manera, el Honor 70 nos ofrece imágenes vívidas y de alta calidad en diferentes situaciones de luz. Recapitulando Chataqueros, el Honor 70 integra el primer sensor Sony IMX800 del mundo, pero vamos a entrar un poquito más en detalles. Como ya les dije, su resolución es de 54 megapíxeles, pero aquí les va el dato más importante. Su tamaño es de 1 sobre 1.49 pulgadas y tiene una apertura focal 1.9. Estos aspectos ayudan a mejorar su sensibilidad a la luz y por lo tanto tendremos un mejor desempeño en condiciones de poca luminosidad. El resultado serán imágenes de alta definición y con gran claridad. El Honor 70 aprovecha los 54 megapíxeles del sensor IMX800 utilizando fusión de píxeles. Les explico a Chataqueros. Toma 4 píxeles y los combina en uno solo para dar como resultado píxeles más grandes de 2 micrómetros. Simplificado, esto produce imágenes más claras y con un alto nivel de detalle. Todo esto se complementa con un algoritmo de enfoque automático rápido y preciso. Todas estas características resultan en una gran experiencia fotográfica en el Honor 70 y de hecho se enfocan en las situaciones con poca luz. Es por eso que para aprovechar todo este hardware, Honor también integra modos que nos ayudan a sacar mayor provecho de esta potencia. Por ejemplo, tenemos los modos Super Noche, Retrato Nocturno, Retrato a Contraluz y Paisaje a Contraluz. Y ya que menciono los paisajes, es momento de hablarles del sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles, el cual nos ayuda a capturar una vista más amplia de manera muy sencilla. Por ejemplo, cuando queremos tomar fotos de edificios que están muy altos, aquí es donde entra en juego el sensor ultra gran angular. Dicho sea de paso, este sensor también nos ayuda a capturar tomas macro, es decir, de objetos muy muy cerca. De esta manera, el Honor 70 en su modo macro adopta una distancia focal de 2.5 centímetros que nos permite capturar detalles y texturas que no son apreciables a simple vista. En nuestras pruebas, estas promesas se cumplieron, chatakeros. Las fotos en modo macro presentan una gran captura de detalles, una correcta representación de colores y una gran iluminación. Y en cuanto a las tomas ultra gran angular, el gran campo de visión de 122 grados nos permite capturar una gran escena en una sola foto, eso sí, sin perder detalles, con una buena representación de colores y también con una gran iluminación. Ya cubrimos todo lo referente a la fotografía, chatakeros, así que ahora toca hablar de video. Y aquí, el Honor 70 brilla. El totalmente nuevo modo SoloCut nos permite generar dos videos independientes que destacan a una persona específica en un video grupal. Esto se logra con el uso de dos tecnologías, reidentificación de figuras humanas y seguimiento temporal de personas. En aspectos un poco más generales, pero no por eso menos importantes, el Honor 70 puede grabar video a resolución 1080p a 60 cuadros por segundo y hasta resolución 4K a 30 cuadros por segundo. Los videos que tomamos estos días con el Honor 70 son coloridos, ya que tienen un gran rango dinámico, tienen una gran definición y por lo tanto son placenteros de ver. Juzguen ustedes mismos, chatakeros. Con todo este conjunto de características fotográficas y de videos, el Honor 70 se perfila como una opción ideal para creadores de contenido. Sus cámaras son de gran calidad, ofrecen una gran experiencia fotográfica y los modos adicionales como SoloCut son de verdad un agregado que nos ofrece opciones para sacar mayor provecho a todo este hardware. Y bien, chatakeros, ¿qué les parece lo que nos ofrece en fotografía y video el Honor 70? ¿Les gusta la calidad de sus fotografías? ¿Les atrae el modo SoloCut para generar estos videos más dinámicos e interactivos? Como siempre, todo lo que tengan para decirnos lo pueden dejar aquí en la parte de abajo, en los comentarios o también en nuestras redes sociales. Chataca México en Facebook y Twitter y Chataca Mex en Instagram. Yo por lo pronto, pues creo que me voy a ir con Sean a grabar unos videos aquí afuera. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.